De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Vamos penetrando, estamos bendecidos, ya estamos más seguros de nosotros mismos Ya no vivimos como animalitos, no cierto instinto Sino que vivimos como hijos de Dios que nos dominamos Que somos capaces de seguir el camino El Señor nos cueste o no nos cueste Y no según lo que me digan o no me digan Porque tenemos una nueva vida La nueva nueva vida en Cristo Porque Él me la dio cuando resucitó Ese es el regalo que me dejó pues Que se dejó, le dejamos nosotros esa mochila Con las piedrecitas, las piedras, las tremendas rocas Él la dejó en los pies en la cruz Se le entregó al Padre y feliz Ahí quedó Y ya dijo ahora adelante el limpiecito Y eso es esa vida nueva Esa nueva vida nueva que tenemos que empezar con Él Y Él nos va a mostrar cómo Lo hemos visto tantas veces que no es así que dijo aquí Que tengan vida nueva pero tengan nueva vida No, sino que esta es la nueva vida ¿Ya? Y hoy día vamos a ver En esta palabra, en este alimento Que espero que ya sea un alimento cotidiano Y que cuando tú no lo tengas Te haga falta Tengas la necesidad Porque muchas veces tuvimos que salir temprano No alcancé a tomar desayuno O sencillamente en los de vigencia O los problemas que me puso a hacer el aseo Que si yo, y son las 2, 3 de la tarde No me di cuenta Pero el estomaguito algo me dice Que me falta comida Bueno, ojalá pase lo mismo con esto Hermana querida Que pase lo mismo Que cuando yo de repente tenga tiempo Por aquí, por allá o no la he leído Algo me falta, algo me falta La palabra es Y el Espíritu Santo nos guía Para escucharla Para leerla Para meditarla Él nos ayuda Y mira lo que hoy día nos dice En Efesios 4, 25 Como subtítulo Exigencias de la nueva vida Hemos visto, ¿no es cierto? La exigencia de Todos los días tenemos una pequeña exigencia Ya me exijo porque yo tengo que levantar Pero un día más temprano Que iba a venir un maestro Estaba acostumbrada a levantarme a las 10 Me iba a tener que levantar a las 8 Que me dieron hora al doctor Tengo que salir a las 7 de la mañana Me exijo Me exigen Para algo bueno Para ir al médico Porque me va a mejorar Porque viene el maestro Porque me va a ayudar A arreglar mi casa ¿Te fijas? ¿Te fijas? Exigencias Para lo material Exigencias para lo material Y a mí no me importa Lo hago Pero cuando vienen Las exigencias espirituales Que deja un poco Lo que te gusta Para que le des más al Señor Que venzas un poco Tus egoísmos Que venzas un poco Tus enojos No Y eso es lo principal Porque es para mejorarte Y mira lo que nos dice Exigencias de la nueva vida Por tanto Destierren la mentira Que cada uno Diga la verdad A su prójimo Ya que somos miembros Los unos De los Otros Si te dejas Llevar Por la ira Que no sea El problema Hasta el punto De pecar Palabra de Dios Es raro No lo entiendo Alguien tiene que venir A explicarme Lo que dice la Biblia Porque eso Decimos nosotros No Yo no leo la Biblia Porque no la entiendo No Esa cuestión Que es para la oscura Para la monja No sé Esa cosa No tengo a nadie Que esté a mi lado Para que me la explique Cosas que Satanás Te pone Para que no leas la Biblia Y hay A veces Cosas que no entiendo Pero si tú le pediste Al Espíritu Santo Antes de leerla Él te va a ayudar Pero lo que nos toca Hoy día Por lo tanto Destierren la mentira De cada uno ¿Me pueden explicar Qué significa eso? A lo mejor Si yo oigo la mentira ¿Cómo voy a dejar la mentira? Destiérrenla Ni siquiera dice Destierro Olvídate Échala ¿Por qué? Porque la mentira El Padre La mentira Es Satanás Y Jesús Es la verdad Y que cada uno Diga la verdad A su prójimo Ya que somos Miembros Los unos De los otros Dependemos Los unos De los otros Hermano Hermano Querido ¿Te gusta Que te mientan? ¿Te gusta Que te engañen? No, no es cierto ¿Y por qué lo haces tú Con los demás? Así que Hermano Hermano Querido Hoy día Pidámosle Señor Ayúdame A desterrar La mentira De mi boca Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Amable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios, incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios.